¡Eh! 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 ¡Oh! Los González y los Baldini regresaron. My name is Jaime. What happened? No English. Listos para vivir nuevas aventuras. Le pregunté a doña Francesca si se volvería a enamorar. ¿Y qué te dijo? Que está dispuesta a abrirle nuevamente las puertas al amor. Dale, matador. Ábrele tu corazón. Eso, hermano. Vuelve a gozar con una teleserie más exitosa y divertida de la televisión peruana. Al fondo, hay sitio. Hoy, después de EEG. En América. ¡Coqui! ¡Es Coqui!